¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días a todas y a todos los oyentes y televidentes. Es un placer estar aquí frente a este micrófono para compartir con todas y con todos estos minutos de radio y televisión. Gracias por estar ahí en un día en el que se celebra el Día Mundial del Correo, coincidiendo con el aniversario del establecimiento de la Unión Postal Universal en 1874, nada más y nada menos, y en la capital de Suiza, en Berna. El propósito de este Día Mundial es concienciar sobre el papel del sector postal en la vida cotidiana de las personas y las empresas y su contribución al desarrollo social y económico de los países. Como parte de este esfuerzo global hacia un mundo más sostenible, el servicio postal tiene hoy un papel más relevante que nunca al proporcionar la infraestructura que facilita el desarrollo. Fijaros, ¿eh? Pues la verdad que sí. Que nunca prestamos atención a estas cosas. Pues antes me gustaría también a mí contaros alguna curiosidad sobre el correo y quiero recordar una cifra que Charo publicó en su Instagram hace poco, antes de empezar vamos de esto, quiero recordar una cita de Scott Figueral que dice que la vida vuelve a comenzar cuando todo empieza a crujir en otoño. Y no me he podido resistir a decirlo porque estamos comenzando el otoño y es que, vamos, me llego el alma, que es el autor favorito de mi tía. Bueno, ahora os voy a contar, ahora sí que os voy a contar alguna seguridad, alguna curiosidad, algunas cosas que seguro que no sabéis sobre el correo. Y es, por ejemplo, que más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente el 28% de la población adulta mundial, acceden a servicios financieros básicos como pagos, transferencias de dinero y ahorros a través de las redes de correo postal. Otra curiosidad es que el mercado mundial de paquetería ha pasado de algo menos de 450.000 millones de dólares en 2018 a más de 500.000 millones de dólares en 2020. ¿A que no lo sabíais? Pues no, la verdad que no, mirad, me lo voy a apuntar. Y también yo os quiero contar un par de curiosidades más, faltaría más, por lo más y más. Y es que el 53% de las oficinas de correo del mundo ofrecen seguros, un servicio financiero fundamental para reforzar la capacidad de resiliencia de las personas con rentas bajas que se enfrentan a niveles de ingresos irregulares e impredecibles. Con una red de más de 650.000 oficinas y 5,3 millones de empleados, así como un mandato de servicio público de muchos gobiernos, el correo es incomparable en su capacidad para prestar servicios a cualquier persona y en cualquier lugar. Y la verdad, yo también me estoy dando cuenta de lo importante que es el correo y que poca atención le prestamos con los años, me atrevería a decir que incluso menos, ¿no? Porque, bueno, las redes sociales y la mensajería instantánea, pues lo ha ido desplazando del mapa, ¿no? Que como tú bien decías, Isabel, pone la infraestructura, ¿no? Pero yo también os voy a contar otra curiosidad que creíais, y esta es sobre los sellos, y es que las Naciones Unidas es la única organización en el mundo que sin ser un país ni un territorio está autorizada a emitir sellos postales. De hecho, es la única autoridad postal que emite sellos en tres monedas distintas, dólares de los Estados Unidos, euros y francos suizos. Fíjaros, ¿eh? Y los primeros sellos de la ONU se emitieron en dólares de los Estados Unidos el 24 de octubre de 1951, Día de las Naciones Unidas. Estos sellos han ilustrado los propósitos y logros de Naciones Unidas y sus agencias. ¿Cómo nos vamos a profundizar en estos temas, eh? Somos curiosas por naturaleza. Claro, la curiosidad mueve el mundo, ¿no? Así que es que para nosotras, la verdad, que profesionales de la comunicación como somos, nos entusiasma casi todo, porque si no hay curiosidad, pues qué vamos a buscar, qué información vamos a buscar o qué nos va a interesar. Pues nada, por eso la curiosidad es tan importante, ¿no? Y el tema del correo para mí ha sido, la verdad, que un descubrimiento y me ha hecho pensar en que es una herramienta de comunicación con un potencial maravilloso. Fíjate si hubieran cerrado cuando empezamos con los mails, ¿no? Pues si hubiera generado un problema. Pero fijaros que además del Día Mundial del Correo, también es el Día de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad Valenciana. Y desde aquí enviamos un beso a todas nuestras socias valencianas, a todos los valencianos, porque este día se conmemora la entrada a la ciudad de Valencia del rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, en 1238. Ayer, vamos. Bueno, y como nos encanta aprender de todo, el 9 de octubre de 1338, primer centenario de la conquista de Valencia, el Consel de la Ciudad dispuso realizar una procesión de conmemoración para pedir a San Dionisio la remisión de la hambruna, de la que siempre estamos hablando, que en aquellos años asolaba el reino de Valencia por las malas cosechas. Pues toma ya, hay que pedirlas a San Dionisio, por favor. Que radique la pobreza y el hambre en el mundo. Actualmente, en Mil no, en 2024. Exactamente. Bueno, qué fuerte hemos empezado, ¿no? Con una dosis de aprendizaje que ni el libro... Gordo de Petete. Quien nos escuche, no sé si sabrá qué es eso del libro Gordo de Petete. Pues nada, era un libro donde aprendías de todo. Y nosotras hemos aprendido porque nos encanta aprender y compartir en este programa. Claro que sí. Como este es un programa humanista, intentamos siempre transmitiros cada miércoles que somos una gran familia al servicio de las personas y del planeta. Y que la unión, por supuesto, hace la fuerza. Por eso nos esforzamos para que este futuro soñado que tenemos aquí en este programa y en las cabezas de muchos de vosotras y de vosotros, pues ese futuro soñado esté cada vez más cerca. E intentamos poner ese granito de arena a través de nuestras y nuestros invitados, todos ellos con una gran visión humanista del mundo. Y para no dejar escapar ni un minuto más, que el tiempo en las ondas ya sabemos que vuela, empezamos hoy este espacio optimista y sostenible en el que vamos a compartir con todas vosotras y vosotros entrevistas, noticias, argumentos y consejos. En definitiva, voces sostenibles para construir un mundo mejor. Bueno, pues nada, antes de entrar allí en el programa, pues lo que te pregunto siempre, Charo. Bueno, lo que te pregunto no. Uy, ¿cómo estoy? Ahora sabrán por qué. Voy a contarles si me permitís. A nuestras y nuestros oyentes y televidentes, ¿quiénes somos? Was, Women Action Sustainability, es una organización sin ánimo de lucro, pero eso sí con el ánimo de que la sostenibilidad sea un factor de primer orden en la estrategia de las instituciones, las empresas y la sociedad. En Women Action Sustainability creemos en una sociedad sostenible y así os lo vamos a contar. Pero bueno, los verdaderos protagonistas de este espacio televisivo y radiofónico son nuestros invitados y lo que nos cuentan y estamos deseando escuchar a nuestra invitada de hoy. Así que, ¿a qué estamos esperando? Dinos, Isabel, de qué vamos a hablar en este programa nuestro, que es el 61. 61. Pues esto nos lo va a contar mejor que yo, nuestra invitada de hoy. La verdad es que no sé si nos va a dar tiempo a que nos cuente todo lo que ha vivido en estos días, a muchos kilómetros de distancia. De hecho, en poco tiempo, China está presente en este programa y se ha hablado mucho de él, así que ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Dejamos a las personas que nos ven y escuchan con la intriga, Isabel, pero enseguida desvelaremos a quién vamos a entrevistar y después compartiremos algunas iniciativas de impacto social que nos han parecido interesantes recoger. Y para acabar lo haremos con la píldora cultural, con tu píldora cultural, querida Isabel Ribadulla, que siempre nos mantiene expectantes a ver qué nos vas a proponer. Sí, la verdad. A ver qué nos va a proponer Isabel esta semana. Atentos. Y bueno, con la intriga de la entrevista de hoy, antes de continuar e ir desgranando todo lo que va a dar de sí este programa, quiero compartir con nuestras y nuestros oyentes y televidentes que Verde que te quiero verde se emite por streaming en www.clirradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch, y también en todas sus televisiones y emisoras asociadas. Así que, buenos días a todos. Pues saludamos a nuestras oyentes, nuestros oyentes, escuchantes, televidentes, twitcheros, y os damos las gracias por estar al otro lado. A todos os enviamos un cordial saludo desde Madrid. Esto es Verde que te quiero verde. El programa de radio de WASH, Women, Action, Sustainability. Comenzamos porque ya tenemos en el estudio a nuestra invitada de hoy. Nunca mejor dicho. Los cuervos han dejado de volar. Decía Isabel que China estaba muy presente últimamente en nuestros programas y es que hace unas semanas hablábamos con nuestra socia WASH, Mónica Muriel, sobre China, un país del que tenemos una imagen preconcebida en cuanto a su compromiso con la sostenibilidad en las tres vertientes, en la social, en la de gobierno corporativo y en la medioambiental. Pero, sin embargo, nuestras invitadas nos van contando cosas que nos permiten ser optimistas de cara al futuro del planeta, aunque sea por intereses comerciales. La crisis económica china, la lenta pero implacable imposición de las normas ESG en Occidente y la imposición de aranceles a los productos sucios, sí que están obligando a que China imponga a más de 400 empresas la publicación de informes de sostenibilidad para 2026, según el borrador de directrices publicado por las tres principales bolsas de China. Las corporaciones que en conjunto representan más de la mitad del valor del mercado deben revelar su gobernanza y su estrategia de ESG junto con métricas que incluyen sus planes de transición energética y su impacto en el medioambiente y en la sociedad. Esto lo ha publicado un informe de Bloomberg Green. Pues es una maravilla comprobar que algo está cambiando, aunque China es el principal emisor de dióxido de carbono del mundo porque representa el 28% de las emisiones globales, que no es poco. Es un escenario de creciente preocupación por el clima en el que el presidente Xi Jinping se comprometió hace casi dos años a alcanzar el pico de emisiones para 2030 y la neutralidad de carbono para 2060. Pues ojalá sea así, porque tiene capacidad para hacerlo y el compromiso de todos los países, especialmente aquellos en los que la producción es tan grande, es clave para lograr cambiar las cosas y frenar el consumo de los límites planetarios que se deben de conservar si queremos conservar nuestro mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Y por eso le hemos pedido a nuestra invitada, a nuestra compañera de fatigas, a Julia Higueras, que está aquí recién aterrizada de China ayer, que nos cuente cómo ha sido su experiencia allí. ¿Qué? Pues hola. 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 Bienvenida. Hola, amigas. Os he echado de menos. Qué alegría estar aquí compartiendo este micrófono con vosotras, que siempre es un súper placer. Pues tengo un jet lag de narices porque llegué anoche desde Shanghai y después de 14 horas de vuelo, pues sí, con 6 horas menos aquí, 6 horas más allí, pues aquí estoy, pero muy contenta porque ha sido una experiencia inolvidable. Es compartir momentos con una cultura diferente a la nuestra y con una manera de hacer las cosas distinta y un poco abrumada, la verdad. O sea que, pero bien, abrumada siempre desde el ángulo positivo. Desde el amor, yo creo, ¿no? El amor, sí. Bueno, hay que decir, aunque todos conocéis, aunque todos conocen a Julia, pocas veces destacamos su trayectoria profesional y hay motivos para hacerlo. En esta ocasión es que le acaban de dar un premio en Shanghai por su trayectoria profesional. Así que por eso nos toca contar y poner en valor su trayectoria, que es... Me da un poco de vergüenza, ¿eh? Muy importante. Sí, sí, porque... Estás de invitada. No, no, no. Julia, recuerda que estás invitada hoy. Julia es periodista de formación y de profesión. Su interés en comprender otros enfoques y perspectivas de la comunicación periodística la animó a mudarse una época a los Estados Unidos, donde trabajó para el canal 24 horas de Telemundo y colaboró con prestigiosos medios internacionales. Durante su, podríamos decir, ajetreada vida profesional, ha trabajado en la agencia de noticias Europa Press, fue redactora de televisión, redactora publicitaria, videoeditora, cineasta también. Fue redactora de las agencias de noticias Portada General, que tenía, por ejemplo, Magnum Contacto, ¿no? También de prensa y noticias de Madrid y redactora jefe de canal 24 horas de Telemundo. Luego decidió establecerse por su cuenta trabajando como socia en prestigiosos medios nacionales e internacionales, por ejemplo, Blanco y Negro, Blanco y Negro Mujer, Mujer Hoy, El Semanal, Interview, Paris Match, Paris Match, fíjate, InStyle, bueno, medios en los que ha entrevistado y continúa entrevistando a numerosas personalidades de todos los ámbitos, por cierto, también en el español. Personajes como escritores, científicos, políticos, actores, deportistas. Y en 2010 hizo realidad su sueño de fundar un medio para cambiar el mundo, para ayudar a cambiar el mundo. Soy muy optimista. Me emociona un poco, ¿eh? Y es la revista de los optimistas, Anastasia Tuve un Sueño. Así que, bueno, pues fruto de esta publicación, también creó los premios Optimistas Comprometidos. Y es que es tanto, ¿no? Y es tan importante que... Bueno, todo, los sueños, siempre lo decimos en este programa, y vosotras sois dos grandes, además de dos grandes amigas, porque se nota con esa introducción de que son grandes amigas, la verdad, pues somos soñadoras. Y los sueños, yo siempre digo que están para cumplirse, los sueños están para que los cumplamos, ¿no? Y que todos tenemos que soñar, todos tenemos que tener una meta. Las metas son los sueños. Y los sueños son los que cambian el mundo. Y la gente soñadora que vive despierta son las personas que cambian el mundo para mejor, que protegen el planeta, que protegen a todo aquello que convive con nosotros, porque no somos los únicos que vivimos en este planeta, ¿no? Y eso lo tenemos que tener claro. Combivimos con animales, con plantas, con muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo fue creerlo de ese primer sueño tuyo, no? La creación de ese primer sueño tuyo. Hacerlo realidad. Hacerlo realidad. La verdad que fue complejo, porque hace 14 años, a crear una revista social, una revista cultural, y una revista sostenible, era como hablar de, yo qué sé, o sea, como ser un poco friki, ¿no? Yo recuerdo pasearme con ese primer número cero, que tú sabes muy bien, Charo, que siempre se hace un número cero, ir con el número cero debajo del brazo, a los sitios y a todo el mundo le parecía, ¡ah, maravilloso! ¡Oh, qué cosa! Pero luego nadie lo consideraba. O sea, que a mí me costó mucho sacarlo adelante. Sí que es verdad que era un momento que yo decidí, acababa de terminar un proyecto en RBA, y yo quería hacer mi sueño, en realidad. Yo quería hacer una revista diferente, quería hacer una revista para poner en valor las cosas buenas que hacen las personas, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora tengo un dinerito aquí ahorrado, esto para mi niña, que todavía tenía que estudiar la carrera, y esto otro para el otro sueño de mi vida, ¿no? Y así decidí tirarme a, bueno, pues a la piscina. No sabía si había agua o no. Pues mira, han pasado muchos años. Han pasado muchos años y, bueno, la verdad que creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Y no me arrepiento absolutamente de nada. También tengo que decir que el camino ha sido largo, ha habido piedras, ha habido tropezones, pero la vida es eso, caerse para levantarse. Yo siempre pienso en la suerte que tengo de compartir este espacio con dos superperiodistas y profesionales como vosotras, que me da hasta vergüenza estar aquí con vosotras, porque tengo una profunda admiración por las dos. Julia, aunque volveremos un poco a la trayectoria profesional y demás, como hemos empezado a hablar de China, cuéntanos, ¿qué hacías allí? Ya hemos contado un poco lo del premio, pero ¿qué hacías allí y sobre todo cómo lo has vivido? ¿Qué hacía una chica como yo en un sitio como este? Pues la verdad que en el mes de junio me llamaron para decirme que me habían dado un premio, un premio en China y que tenía que ir a recogerlo a Shanghai. Yo al principio, la verdad, que no me lo creía. Digo, bueno, vale, fenomenal, yo siempre soy superagradecida. Creo que hasta el premio más pequeño siempre tiene que ser bien recibido. Y yo dije que estaba superagradecida y feliz y que me dijeron que sí podía ir a recogerlo. Y dije, porque por supuesto que iba a recogerlo. Y hasta que no me mandaron todo por e-mail, pues no me lo creía. Bueno, pues es un premio a mi trayectoria profesional que yo les dije, bueno, me estáis jubilando, ¿o qué? Porque me daba como... Como honorífico, ¿no? Exacto, me sonaba como muy a tu trayectoria profesional. Y me quedan muchísimas cosas por hacer, se rieron. Y bueno, es sobre todo por mi labor en África, porque esta World Fashion Exhibition, que es la que me ha concedido el premio, en esta edición, que era su 30 edición, pues estaba dedicada a África, África Now. Y yo he tenido la suerte, y tengo la suerte de conocer muchísimo ese continente, sobre todo en África subsahariana, por la que he viajado muchísimo. Y he hecho mucho voluntariado, y bueno, es un continente que me llega muy de cerca y que también he intentado ponerlo en valor a través de las páginas de Anoche Tuve un Sueño y de los premios. Como has dicho, el premio te lo dieron en el marco del World Fashion Exhibition, que es un escenario donde se han presentado obras maestras de moda sostenible de más de 100 países, ¿no? Y además creadas exclusivamente por destacados representantes, por diseñadores comprometidos con la moda sostenible, para crear conciencia sobre una industria de la moda sostenible y el planeta Tierra. Que además entre estos diseñadores estaba otra socia UAS, ¿no? También nuestra querida María Lafuente, ¿coincidisteis? Sí. ¿Cómo se desarrolló todo el encuentro? ¿Cómo fue? ¿No? Cuéntanos cómo fue. Fue súper divertido y súper profesional. Y bueno, el encuentro con María, pues os podéis imaginar, María es amiga de las tres, y fue muy divertido. Lo pasamos súper bien y la verdad que yo no sabía muy bien cómo iba a ser todo, ¿no? Cómo iba a ser el marco y tengo que decir que son súper profesionales, que han invertido más de un millón de euros en el montaje. Iban con unas cámaras, estas cámaras que se mueven, que se hacen... Toda esta parafernalia que se utiliza en los grandes programas de televisión, no solo de España, sino del mundo, en Estados Unidos, etcétera. Bueno, me quedé, la verdad, que alucinada. Y están apostando mucho por la moda sostenible y sobre todo por internacionalizar la moda en China, ¿no? Y eso me parece que, bueno, que China es la fábrica del mundo y que tenga esa visión de aunar a muchísimos diseñadores comprometidos del planeta, porque había de todos lados, había de Asia, había de África, de América Latina, de América del Norte y de Europa, ¿no? Y ahí que hubo desfile de... Hubo desfiles, bueno, bueno. O sea, nos están mandando ahora mismo las imágenes, los vídeos. Es que, o sea, ya los compartiré porque ahora mismo no me ha dado tiempo a compartir. Alucinante. Pero estuviste varios días allí, pero ¿esto fue un día o cómo se desarrolló? Me dieron el premio en Shanghai el viernes, que no me acuerdo el día que era, perdón, pero es que el jet lag hace estragos. Y luego viajamos a otra ciudad como a cuatro horas de Shanghai en autobús y luego volvimos, hubo otra exhibición, se dieron más premios allí y volvimos en el tren bala. A Shanghai en una hora. Bueno, bueno, pues un tren bala. O sea, de cuatro horas, una hora. De una hora. Llegamos en nada y la verdad que fantástica la experiencia. Y bueno, tengo que decir y agradecer a Mr. Wang, que es el director general, el CEO de la World Fashion Exhibition, bueno, pues que me dieran este premio y que visibilicen la moda sostenible internacional, ¿no? Y a ti te premiaron por tu trayectoria, pero ¿qué otros premios hubo? Pues mira, voy a sacar la chuleta porque no me acuerdo de todos. O sea, para no olvidarnos. Sí, estaba la primera dama, Auxilia Nangawa, si nosotras lo llamamos así, que también le han dado un Lifetime Achievement Awards, un premio a su trayectoria, que es la primera dama de Zimbabue, por su trabajo social en su país y en otros países cercanos. Luego también estaba una actriz muy conocida, boliviana, que se llama Carla Ortiz, que además empezaba ahora mismo a hacer una película y se iba leyendo el guión en el avión, muy graciosa, majísima, que vive en Los Ángeles. Ella también me decía lo mismo, oye, que nos quieren jubilar, pues no nos vamos a jubilar. Luego también a Mrs. Merit Gordon-Oboa, que es de la República de Nigeria, a Héctor Vidal Rivas, que es el fundador de la Argentina Fashion Week, ¿vale? Luego estaba también Ewis Saedak, que era el Chairman Natural Fever Council de Indonesia. Yo qué sé, estaba Jaime Luna, que es un diseñador muy conocido de Panamá. Estaba el misionero, el Padre Carlos, por su trabajo también en África, José Forteza, que es el señor editor de Condé Nast, Vogue, GQ, etc., de México y Latinoamérica, Estados Unidos y Cuba. Bueno, había un montón. Y luego estaba, por ejemplo, el fotógrafo que me encantó, porque nos hizo unas fotos maravillosas, que es Robbie Merit, que es un fotógrafo muy conocido australiano. Y bueno, y un montón de gente. O sea, es que no sé, hay un montón también. ¿Qué imagen te has traído de China como país? Bueno, no es tu primera vez en China, pero esta vez, ¿no? En China, o sea, he estado, estuve otra vez en Shanghai y siempre me abruma China. ¿Y hace cuántos años estuviste la primera vez? Antes de la pandemia, ahora como unos seis años. Ahora siempre abruma llegar a una ciudad que tiene 26 millones de habitantes, que son la mitad de los habitantes de España, en una ciudad, ¿no? Que es enorme, bueno, es gigante, con todos esos rascacielos. Y se celebraba la fiesta nacional, el 75 aniversario del gobierno chino. Y les dieron una semana de vacaciones. ¡Olé! Así que, y recuerdo, bueno, teníamos uno de los... Porque estuvimos en varios hoteles en Shanghai, la primera vez en uno, luego nos fuimos a la otra ciudad. O sea, impronunciable, perdónenme, pero no me acuerdo cómo se pronuncia. Y volvimos a Shanghai, a un hotel que era el Radisson Collection, que estaba justo en el centro, que era como estar en Preciados, ¿no? Pero con mogollón de chinos, muchísima gente, que además había como 10 o 20... No, 10 de este lado y del otro lado de la calle otros 10 policías con silbatos para que silbaban, pi, 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 para que pudiéramos pasar. O sea, era un poco walking dead. O sea, que si tú te caes, no te ven y te pasan por delante. O sea, hay demasiada gente. Yo entiendo que a lo mejor tengan que organizarse de esa manera, porque ¿cómo puedes tú organizar a 1.500 millones de personas? Sí, una locura. Es muy difícil. Y la ciudad a la que fuimos tenía 16 millones de habitantes. Hay mucha gente. Es gigante. Y a mí eso me trajo también una reflexión que tienen que trabajar muchísimo porque son los grandes contaminantes. Bueno, todo es plástico, los grandes contaminantes del planeta. Eso es un poco lo que me gustaría saber, ¿no? O sea, de esos seis años que fuiste ahora, ¿has notado diferencias? Bueno, he notado diferencias en que, por ejemplo, en la entrega de premios y en el fashion show, pues había representantes del gobierno, o sea, realmente sí que están interesados. Estaba el ministro de Educación, el de Industria, o sea, había muchas personalidades institucionales, ¿no? O sea, que eso yo creo que le están dando mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y también a llevar a China a otros sitios, a otros países, ¿no? A darle visibilidad a China de que también China está cambiando. Pero la población tiene mucho... Yo creo que el gobierno chino, que lo sabe, y la población tiene un trabajo por delante arduo porque todos los cubiertos de plástico... O sea, el plástico está por todos los sitios. Es tremendo. Pasan en países así como Estados Unidos también. Volvamos un poco a tu proyecto, el de los optimistas comprometidos, que nos gusta tanto. Ay, me encanta. ¿Qué características tiene que tener un optimista comprometido? Bueno, un optimista comprometido, claro, tiene que ser optimista... ¿Y comprometido? Porque, claro, tiene que creer que puede cambiar el mundo. Y solo se puede creer que uno puede cambiar o mejorar el mundo si eres optimista. Porque si eres pesimista, ya das todo por perdido, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que tiene que tener un optimista. Y luego, el compromiso. O sea, que no solo tienes que querer cambiar el mundo y creer que puedes cambiarlo, sino comprometerte para hacerlo. Eso yo creo que son dos palabras muy potentes que, si se juntan, ¿no? Pues se transforma la sociedad y se transforma... Y se hacen realidad los sueños, que al final es lo que hacemos, ¿no? Pues hacer que esos sueños se transformen en algo real y en algo transformador, valga la redundancia, ¿no? Y, bueno, y premiamos a esas personas extraordinarias que están cambiando el mundo. Que realmente están haciendo cosas. Mientras yo recogía ese premio en Shanghai, o estábamos haciendo otras cosas nosotras tres, haciendo este programa, pues hay muchas personas que están arriesgando sus vidas para defender nuestros derechos, siempre lo digo, ¿no? Y para proteger nuestros derechos y para que nosotras podamos vivir la vida que estamos viviendo, ¿no? Es muy importante en tu trabajo la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Y tiene un protagonismo especial. Y, de hecho, en una entrevista que te hicieron decías, y lo cito literalmente, que la revolución del periodismo está en recuperar su esencia y su influencia, porque las palabras tienen en la verdad su luz y en la mentira su sombra. Y hay que recuperar la luz. Este es el propósito del periodismo, aportar luz a las sombras. ¿Lo estamos consiguiendo, Julia? ¿O continúa habiendo demasiadas sombras? A ver, yo creo que las sombras siempre están. Y que nuestro trabajo y nuestro compromiso está en darle luz a esas sombras. O sea, sacar, investigar para que esas sombras aparezcan en la superficie y darles visibilidad. Y luego también para dar visibilidad a todas esas cosas maravillosas que no están en las sombras. Están en la sombra, pero que no son sombra en sí mismas, ¿no? De gente que hace cosas increíbles. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Aportar luz a aquellos que no tienen luz, aunque ellos en sí mismos son luminosos por las cosas que hacen. Y a aquellos que son oscuros, que hacen cosas que no se tienen que hacer. Y sacarlos a la superficie para enseñar y mostrar que las cosas así no se pueden hacer. Y eso es la libertad de expresión, es la libertad de información. Y estamos muy comprometidos con impulsar estas dos libertades, ¿no? Porque si no, información. Si la libertad de información, la democracia no existiría. Y sin la libertad de expresión, pues evidentemente no podríamos vivir en una sociedad como la que nosotros vivimos. Yo recuerdo, por ejemplo, este año no, pero el año pasado, que le dimos el premio a Khaled Drareni, que es un periodista argelino, y que no pudo viajar. Tenía la tarjeta de embarque en la mano, pero no le dejaron viajar, pues porque, bueno, no querían que viniera a recoger su premio, ¿no? Y fue el gran ausente de la gala. Y con nuestro empuje, con ese sacar de las sombras, ¿no?, a ciertas cosas, pues se pudo venir a recogerlo él después, porque le permitieron visitar nuestro país y venir a recoger el premio y luego se fue a hacer una ronda por toda Europa. Quiero decir que hicimos mucha presión. Nos ayudó reporteros sin fronteras, nos ayudó a Anistía Internacional. Fueron los premios que tuvieron más de 200 millones de audiencia, porque salieron todo el mundo. Y, bueno, lo más importante, que dimos luz a un periodista que había luchado, y había estado un año en la cárcel, por significarse y por defender la libertad de información. Y así han pasado diez años, ya con los premios Optimistas Comprometidos, en los que, bueno, ya has nombrado a este periodista, pero también ha estado Sirit Embadi, primera ciudadana iraní y mujer musulmana en conseguir el premio Nobel de la Paz, en 2003, a la organización Open Arms, al reportero que ya también mencionaste un poco, Gervasio Sánchez, o la periodista, activista Cadi Atuba, que fue la primera edición y que nos hizo llorar a todos los asistentes de emoción. Aunque ya lo has dejado ver, ¿no?, de alguna manera con lo que has contado, ¿qué significan realmente para ti estos premios Optimistas Comprometidos? Bueno, yo siempre digo, de un viaje que hice a África y venía súper enfadada, yo creo que fue el primer viaje que hice a África, porque a mí me hubiese gustado hacer muchas más cosas, y ahí me di cuenta de que tenía que ser humilde, porque uno puede hacer lo que puede hacer, ¿no? Y un médico amigo me dijo, lo más importante es poder cambiarle la vida a una persona, cuando uno le cambia la vida a una persona, ya ha hecho lo que tenía que hacer. Y con ese planteamiento humilde fue como nacieron los premios, y al final, ¿qué queremos conseguir con los premios? Cambiarle, impactar, que esas personas que no son conocidas, pues sean conocidas y ayudarles a que impacten con lo que hacen. Conocidas y reconocidas. Y reconocidas, exactamente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos cambiarle la vida a una de esas personas y que consigan impactar a través de su proyecto o de la labor que hacen, nosotros es para lo que existimos, para dar voz y dar visibilidad a las personas que hacen las cosas bien. ¿Qué proyectos de futuro tienes que quieras compartir, además de continuar, por supuesto, con nosotros estirando de este carruaje de la sostenibilidad, que es pequeño, en pequeñas dosis, ¿no? Verde que te quiero ver. Bueno, cada granito de arena, como decimos en este programa, cuenta y cuenta muchísimo y ojalá todo el mundo pusiera un pequeño grano de arena en relación con la sostenibilidad. Pues, ¿qué me gustaría? Pues ahora mismo, vamos a... Estoy en ello, ¿eh? Todavía. Queremos sacar dos números digitales de Anoche tuve un sueño, aparte de los números, dependiendo del año, en papel. Y, bueno, seguir avanzando en este camino, ¿no? Un soñador y, no sé, y volver con los lunes optimistas, porque me estaban diciendo en comillas si queríamos volver a colaborar con ellos haciendo los lunes optimistas. Todo lo que tenga que ver con el optimismo, con el compromiso, con ayudar a todas esas personas a darle visibilidad a todos los buenos proyectos, a ser una ventana a las otras realidades. Nosotros siempre estamos aquí para servir. Yo creo que servir a los demás es mágico. Bueno, esta vez me toca a mí ser la mala de la película y poner el punto final en la entrevista. Y, como sabes, lo hacemos con una llamada a la acción. Entonces, si nos tienes que compartir la tuya, ¿cuál sería la tuya? Pues soñar para transformar, ser valientes. Porque para hacer realidad los sueños hay que ser valientes. Y nada más. Empujo a todas las personas que nos oyen a que lo sean y a que no se acobarden, que no se queden acomodados en el sofá y que hagan realidad sus sueños, que la vida es muy corta y el tiempo es hora. Muchas gracias, querida Julia, por ese espíritu y enhorabuena, ¿no? Por ese espíritu luchador y por recordarnos que todos sumamos y que querer es poder. Así que podamos, que como siempre decimos, el mundo nos necesita más que nunca. Pues gracias a vosotras, la verdad. Y retomando mi papel en este programa, pues ¿qué te parece saber si compartimos esas iniciativas con impacto social que hemos elegido para este programa? Porque todas las iniciativas, todo cuenta. Pues vamos a ello. Pues según el Índice de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado por Equal Missures en 2030, una coalición de ONGs de todo el mundo, más de 850 millones de mujeres y niñas viven en países calificados con un índice muy pobre de igualdad de género, como resultado de las restricciones y abusos a las que están sometidas, como embarazos forzados, matrimonios infantiles y prohibición de cursar educación secundaria. El caso más preocupante y del que todos somos conscientes es el de Afganistán, donde la ley para la programación de la virtud y la prevención del vicio aprobada por el Ministerio de la Moral, Talibán, ha producido un retroceso alarmante en los derechos fundamentales de las mujeres. Tal y como relata la representante de esta agencia de Naciones Unidas en Afganistán, Alison Davidian, hace tres años una mujer afgana podía decidir técnicamente presentarse a las elecciones presidenciales. Ahora ni siquiera puede decidir cuándo ir a la compra. Esta creciente represión en Afganistán, unido a la falta de igualdad en China, a pesar de la prosperidad económica de la que ya también hemos hablado y la batalla para prohibir la mutilación genital femenina en Gambia, son ejemplos que evidencian que medir y abordar este tipo de cuestiones a nivel global es complejo y, a menudo, un proceso a disipar y bastante poco homogéneo. Sí, la verdad, hay que darle luz a todas, sobre todo a las mujeres afganas, como tú bien escribías en tu crónica maravillosa. Muchas gracias. Sí, y que yo siempre recomiendo el silencio de las corderas y recordar aquí también que nosotros premiamos a Nilofar Bayad, que es una afgana, en los premios optimistas comprometidos desde hace creo que tres años. Bueno, a este respecto de lo que comentaba Isabel, nos hacemos eco del debate de la Asamblea General de la ONU, que ha tenido lugar en un escenario de crispación con graves conflictos geopolíticos aconteciendo simultáneamente. La verdad que es que estamos viviendo un momento tremendo uno. No sé si somos conscientes. Yo que he estado esta semana en China y no tenía acceso a Internet, porque todo hay que decirlo, ni a WhatsApp, ni a nada, no podía abrir nada. Lo notamos, lo notamos. Pues no sabía qué pasaba. Y claro, cuando llegué anoche, pues en fin, todo el tema del Líbano. Y me preocupa grandemente, como supongo que a vosotras también. Bueno, y ante esta situación, pues la ONU ha denunciado su incapacidad e inoperancia para atajar los desafíos del presente. En concreto, el foco de la autocrítica ha estado centrado en su órgano de poder, el Consejo de Seguridad, que se encuentra maniatado, si ya no oído bien, maniatado por una política de bloques y por el poder de veto de los cinco permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Bueno, en otro orden de temas, la principal cumbre de líderes empresariales durante la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido el escenario elegido para dar a conocer el primer estudio europeo sobre la implementación de la Agenda 2030 y la sostenibilidad empresarial en las compañías del continente. Es el estudio del barómetro europeo de los ODS 2024. En un mundo donde la sostenibilidad ha pasado a ser una prioridad global, integrar los objetivos de desarrollo sostenible es crucial para la supervivencia, la competitividad y la responsabilidad empresarial. El barómetro revela que el 96% de las empresas europeas está familiarizado con los ODS. El 69% cuenta con un conocimiento profundo de ellos y un 59% ya los ha incorporado en sus estrategias de desarrollo sostenible. No obstante, la verdad, yo creo que se requiere un mayor compromiso por parte del sector empresarial. Pues venga, claro que sí, un empujoncito más. A comprometerse. Y con esta noticia, que de lleno en el plano medioambiental, pues nos despedimos de este bloque de iniciativas con impacto social. Y bueno, nos vamos a sintonía. Nos vaya y volvemos enseguida. Pues aquí estamos de vuelta otra vez con el movimiento y con la marcha que nos da esta sintonía nuestra que nos deja un Delia García. Y bueno, Delia, gracias por empujarnos y por hacernos un poquito más felices las mañanas. Pues sí, con este giro inesperado solo recordamos que en vez de que te quiero verde, únicamente hay espacio para las personas que creen que el mundo puede ser mejor. Y no solo lo creen, sino que se ponen manos a la obra para conseguirlo. Personas que escuchan y que comparten conocimiento. Brindamos, como siempre, por el pensamiento crítico. Brindamos porque los actos buenos se sucedan. Y brindamos también por nuestras y nuestros invitados, por todos aquellos que empujan para que las cosas sucedan, para que los sueños sean cada vez más reales. Los suyos y los nuestros. Gracias por luchar hasta conseguirlo. Y luchando y soñando nos vamos a la píldora cultural de nuestra querida Isabel Ribadulla, que es directora de comunicación y marketing de Signus y socia UAS, socia fundadora UAS. Y a ver con qué nos sorprendes hoy, querida. ¡Ay, socorro! Bueno, tranquila, estudió, en plan tranquilo porque os voy a llevar al parque del retiro. ¡Ay, de más mal! Que sé que os gusta. Pero no os llevo a pasear, sino a ver y a disfrutar de la exposición Historias de Deporte, para la que National Geographic ha seleccionado un total de 82 fascinantes fotografías en gran formato para celebrar este año, que fue el año olímpico, y que pueden contemplarse de forma gratuita hasta el 1 de diciembre. Estas 82 fotografías en gran formato están desplegadas en acordeón en el Parque del Duque de Fernán Núñez del Retiro, donde está la Feria del Libro, frente al Florida Park, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. No son imágenes cualquiera, ya que han sido captadas por extraordinarios fotógrafos de National Geographic, desde el norteamericano Ira Block, que colabora con National Geographic desde los años 70, hasta el atleta y director de cine Jimmy Chin, el famoso Keith Ladinsky, o el español Tino Soriano, que aporta dos tomas. Toda una secuencia de fotografías en un recorrido de 200 metros para disfrutar de paisajes y cuerpos, animar el espíritu y alegrar la vista, especialmente con aquellas que recogen momentos de natación, de surf o de rugby. Imágenes tomadas desde 1880 hasta 2021 y la más antigua, de hecho, recoge la práctica que es la favorita de Julia, que yo no sabía que hacía esgrima, que es esgrima al estilo antiguo en Japón. Y después, como ya sé que os vais a quedar con las ganas, pues si os parece, nos damos un agradable paseo por el... Y una cervecita, una cervecita, lo que sea. Bueno, pues muchas gracias Isabel, un paseo por el retiro y más en otoño, es un verdadero lujo, en cualquier época del año, pero ahora mucho más, como recordabas al principio del programa, cuando todo empieza a crujir y la vida vuelve a comenzar. Eso es el otoño según Scott Fitzgerald. ¡Ay! Estamos que crujimos, pero bueno, Charo y Isabel, la próxima vez me encantaría llevaros de viaje conmigo. A ver si alguien nos quiere invitar a las tres a hacer este programa desde algún lugar bonito. ¡Venga, venga! A mí me parece una idea fantástica. Nosotras siempre dispuestas a que esta plataforma de visibilidad a todos aquellos que, como nosotras, trabajan por un mundo mejor. Por eso vamos a recordarles a nuestros y nuestras oyentes y televidentes quienes nos han acompañado hoy. Hoy han estado con nosotras en este programa que tiene el corazón cada vez más verde y hemos querido conocer un poquito más el trabajo de nuestra querida Julia y hacer a todos partícipes del reconocimiento a su trayectoria que ha tenido lugar en Shanghái, junto con otra, por cierto, junto con otra socia UAS, ¿no? Con María La Fuente. Con María La Fuente, maravillosa diseñadora. Y luego, bueno, además hemos compartido algunas iniciativas sociales maravillosas de impacto y, por supuesto, Isabel Ribadulla con su píldora cultural que nos va a llevar por el retiro. Sí, a ver fotografía buena y luego a tómanos unas cañitas. Como amigas que somos, ¿eh? Así que esto ha sido todo en Verde que te quiero ver de un programa dirigido y presentado por Charo Izquierdo, Isabel Ribadulla y Julia Higuera. Así que, y bueno, y en la nave televisiva y radiofónica con nuestro querido Javier Lillo. Y decirles que se emite, este programa se emite por streaming en www.clirradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch y en todas sus emisoras y televisiones asociadas. Y, como siempre, queremos dar las gracias a Cristina Sánchez de Jim Norton Strategies por su ayuda a la selección de estas noticias de impacto social. Pues gracias a Cristina y al equipo y gracias también a todos los invitados, sobre todo a ti, Julia, y a quienes nos veis y nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio y televisión. A todos los oyentes y espectadores, un cordial saludo desde Madrid. Nos vemos por streaming, TDT y Twitch en las ondas siempre. Y recordad que nunca es tarde para un nuevo sueño. Claro que no, que nunca es tarde para soñar y para cumplir los sueños. Y bueno, por la paz, por el amor que cunda el amor en el mundo. Y hasta la semana que viene, ¿no? Y bueno, vamos a marcar la diferencia, ¿no? ¿Cómo se cambian las cosas? Pues atreviéndonos a hacer las cosas y a echarnos a ir, ¿no? Pues claro, así que, bueno. Remangándonos. Atrevámonos, atrevámonos. Y siempre es un buen momento para empezar. Así que hasta la semana que viene y a ser buenos. Mismo sitio, mismo día, misma hora. ¡Guau, qué bien nos queda! Cuando no encuentres ni un rincón para llorar.